¿Cómo te inspira esta melodía? Siempre, después de los Tigres del Nocte, a veces. Bueno, es que la música siempre es la conexión con el alma. Ese es el punto exacto. La música es aquello que te acerca más, yo creo que a Dios, los músicos, los violinistas. Por ejemplo, a mí, mi artista favorito es el Fanny Mouros de Yaño. Es un pianista y es un placer escuchar a uno tocar y ya uno ve sus videos y se pone un guau. Y probar a transportar a otro mundo. Bueno, la gente que tiene es el video. No, pero es cierto lo que dice. En un momento dado te pones a ver o a escuchar la música, y te cierras completamente el mundo y te concentras y es un momento en que estás viendo, estás viviendo también. Eso es lo bonito, ¿no? Eso es lo más interesante. Están leyendo un libro y escuchando hasta que realmente te diga mal. Así que si usted está pasando por algún momento estresante o difícil, póngalas en su sillón favorito, porque ahí quédese y ponga una música para que lo relaje. Porque dicen que las mejores ideas vienen cuando uno está en el baile. Sí, definitivamente. Entonces las soluciones siempre llegan así, porque mientras uno está buscando la solución, y dije, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Menos llegan a la solución. Dormir, y te relajas y te olvidas, y en la madrugada, por allá, tres puertas de la mañana, despiertas y ¡pink! ¡Ah, pues es esto! Y entonces ya encuentras el camino buscado, ¿no? Como dice mi abuelo, si tienes un problema y no tienes solución para que te pongas, y si tienes solución, ¿para qué hacer que te pongas? Es que en la vida hay dos cosas de que te pasa. No, esa ya se la sabe don Héctor. A ver qué me pasa. No, pero sí, es importante esto que dices. Porque sucede muchas veces, fíjate, los grandes creadores de música, de arte, han logrado lo mejor de sí mismos en esos momentos. Y han tenido siempre la misión. Y lo toman como algo cotidiano, como algo que tiene que estar dentro de la norma, que tiene que ser así. En el momento en que llega la idea, escribirla. ¿Por qué? Porque muchas veces, tú estás pensando... ¿No traen tu grabador? ¿No traen tu grabador? ¿Los teléfonos actuales traen tu grabador? Sí, porque no sé si les habrá para todos ustedes, pero yo de repente pienso en algún atraso, pienso en algo y no se le quede acabar. Perdón. Pienso. 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 Tenemos que despedirnos. Feli, que pasen un buen fin de semana. Gracias. Igualmente. Igualmente. Usted que está en casita, pasen un buen fin de semana. Le mando su besote. Y vamos a hacer un fin, eh. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Que tengan muy buen provecho. Por favor, cuídense mucho. No manejen. Esto puede. Y si toma, pues si pide. No se le olvide que enseguida tenemos la alegría con Hugo Aarón. Bye, bye. Esto puede.